Saludo especial para los distintos medios que se han dado cita en un día, creo que para el norte, para nuestra isla, para Canarias incluso, importantísimo por el hecho que estamos en un espacio con una larga historia, con más de 60 años, y que ha ido pasando por varias épocas a lo largo de estos últimos años, sobre todo. Estamos en lo que todo el mundo conoce, el mirador de Humbord. Humbord, como sabes, estuvo en el paraje en el cual estamos, no exactamente en el sitio en el cual estamos ahora, pero sí en el paraje en el cual estamos hace 221 años atrás. En 1799, pues tuvimos la gran suerte de uno de los, digamos, científicos, viajeros, botánicos, o sol, que en el mundo hay, pues pasó por aquí y dio una visión, me parece que bastante exacta, del lugar en el cual estamos. La intención, como saben ustedes, es que hace ya unos cuantos días lo hemos reabierto al público otra vez. Ha sido un proceso bastante costoso, por el hecho de que justamente este año 2020 estamos cumpliendo una década de cuando el mirador de Humbord, con la infraestructura que estamos viendo ahora, abrió al público. Con un bar y una cafetería en esta parte alta, y con una zona de restaurante en la parte baja. Eso tuvo una vida de 3, 4 años, y por distintas causas, pues llevaba 4 años prácticamente cerrado al público. Ha sido ajeno al ayuntamiento siempre, pero indiscutiblemente no dejamos de asumir la responsabilidad que tenemos que compartir todos, que un espacio como este no debe estar cerrado al público durante 4 o 5 años. Durante esos 4 o 5 años, que ha sido por una orden judicial, pues esto sufrió un deterioro importante. Desgraciadamente, muchos vándalos, muchas personas inconscientes, sin saber el daño, no solamente físico, sino moral y emocional incluso, que hicieron a un espacio como este. Como ven, creo que hemos hecho en muy pocos días una reestructuración y una limpieza general importante también. Realmente, oficialmente, el ayuntamiento tomó posesión, porque es así, del mirador de Humboldt el 18 de septiembre, es decir, hace 25 días atrás. Hasta esa fecha nos preguntaba mucha gente, bueno, ¿y por qué no pueden entrar? ¿Por qué no se puede limpiar? ¿Por qué no hay la posibilidad de que el público pudiera entrar? Porque una orden judicial nos colocó al ayuntamiento como depositario de las llaves, pero con una prohibición tácita y muy clara de que no podíamos entrar. En todas estas cosas porque había una empresa concesionaria que tenía que dilucidar una serie de cuestiones jurídicas que, por suerte, está ya solventado todo. Que con el cambio de horas, que va a ser este mes de octubre, el día 25, se cerrará ya por la tarde a partir de las 6. Ahora está abierto hasta las 8 de la tarde-noche. A partir del cambio de horas se cerrará por la tarde a partir de las 6, a partir de las 18 horas. Porque esto es un sitio donde queremos que esté protegido, cuidado y va a tener seguridad. Quiere decir, dentro de la empresa de seguridad nuestra, pues hará las rondas como hace en otras partes también para que este espacio esté con seguridad plena. Esto se lo vamos a ofrecer también cuando esté en condiciones a que la Fundación Alexander von Humboldt pueda, en la parte baja, desarrollar actividades también. Pero que estamos ante una oportunidad. El sufrimiento al que hemos estado sometidos a lo largo de todos estos años. Las incertidumbres, las dudas, los errores que hayamos podido cometer todos. Borrón y cuenta nueva. Hoy empieza un ciclo nuevo de la historia del mirador de Humboldt que tenemos que aprovechar y rentabilizar todo.